Muy buena noche para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijao de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 71-24 para hoy 15 de agosto del año 2022. Saludamos a esta hora de la noche a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Ponga el gordito de Gana Gana para que empieces a ganar. Gánate más de 80 millones de pesos con solo 25 mil pesitos jugando las 4 cifras. O si lo deseas puedes jugar las 3 cifras desde 5 mil pesos y las 4 cifras desde 6 mil pesos en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Y el número ganador es... 8 9 0 6 8906 Repetimos el número ganador, 8906. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la noche para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda noche para todos ustedes. 3 3 4